¡Bum, bum, bum, bum! ¡Aaah! 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 Esto es un manicomio. Señor, dame fuerza. Yo os conozco de algo. ¿Los strippers? ¿Aún seguís en eso? ¿Tú qué crees? ¡Ay! ¿Qué tal, hija? No nos hemos visto muchos de tiempo. Compensar el tiempo perdido. Gracias, papá. Todo el mundo tiene altibajos, ¿no es así? ¿Cuándo nos tocó el alto? Vengo por Destiny Es una buena chica ¿Qué sabrás tú? Alguien tiene que cuidar de ella ¿Quién coño eres tú para darme consejos sobre la paternidad? ¿Tú que no tienes hijos? ¿Y tú qué? ¿Estarás orgulloso de algo en la vida? No tiene ni dónde caerse muerto, ¿no? Espero que no te despiertes un día y te des cuenta de lo que te has perdido Preguntan si padeces ansiedad Pues ahora bastante ¿A quién le importa de verdad su futuro? ¿Qué les espera? Si lo haces, hazlo a lo grande Va a ser la mejor reaparición ¡A por ello! ¡Vuelve aquí! ¿Me das una? Te quiero ¡Hm!